La continuidad y equilibrio de los procesos evolutivos y ecológicos Hay ecosistemas en nuestro planeta que juegan un papel vital en la continuidad y equilibrio de los procesos evolutivos y ecológicos. En 1872 se declaró el primer parque nacional, el Yellowstone. Actualmente hay poco menos de 300.000 áreas naturales protegidas. 17% de la tierra y agua continental y 10% del medio marino están protegidos. El Bosque de la Primavera es un área natural protegida que ha quedado como un oasis en medio de la ciudad. Este importante ecosistema regula la temperatura y trae viento y lluvia. Debajo de nosotros se almacena el agua que aprovechan millones de personas de la ciudad de Guadalajara. Estos oasis nos proveen de recursos y servicios y de su protección y conservación depende de nuestra propia existencia. Uno de los ecosistemas más importantes y del cual depende nuestra supervivencia son los arrecifes. Nuestra alimentación se basa en gran medida en que estos se encuentren en buenas condiciones. Los arrecifes son como salas de maternidad y guarderías de peces. Diferentes especies se reúnen aquí para producir sus gametos y reproducirse. Una vez que nacen, los corales son el refugio perfecto para crecer. Aunque los arrecifes coralinos solo cubren el 1% de los océanos, son el hogar de una cuarta parte de todas las especies marinas conocidas. Además de ser lugares de gran diversidad, también son una barrera natural que reduce el impacto de tormentas y huracanes. Y los corales que mueren formaron las playas con arena que disfrutamos hoy en día. Por estas razones, su valor económico anual es de cientos de miles de millones de dólares. A 140 kilómetros de la costa de Yucatán, en México, se encuentra un paraíso submarino. Arrecife Alacranes es la estructura coralina más grande del sur del Golfo de México. Tiene el doble de la extensión de la Ciudad de México. El primer encuentro con este arrecife fue en 1511, cuando una embarcación española se dirigía de Panamá a Cuba. Los primeros días, la navegación fue tranquila. Al tercer día, peces voladores cayeron a la embarcación. Para los marineros, era una señal de mal augurio. Se desató una tormenta con fuertes vientos que encalló a la nave en el arrecife. Los sobrevivientes, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, escaparon y llegaron a un territorio desconocido por los españoles, la península de Yucatán. Unos años después, hubo otro naufragio en este mismo arrecife. Los sobrevivientes se alimentaron de sangre y carne de tortugas y aves, hasta que encontraron otra isla con agua que les permitió vivir 135 días hasta su rescate. Después de estos sucesos, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en la Historia General y Natural de las Indias, relata algo así. Así, llámese alacranes, porque este animal es muy enconado y de gran dolor su veneno. Y por ser tan malo y peligroso, se dio este nombre de alacrán o alacranes a las isletas que tengo dicho, de quien aquí se trata, porque a los que por allí aportan y dan en ellas, los hacen morir dolorosamente. Desde entonces, las tormentas han arrastrado a más de una docena de navíos a Arrecife Alacranes. Uno de ellos era una embarcación que transportaba columnas griegas para el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Pero no solo es un cementerio de pecios. Si se anticipa la tormenta, es una excelente zona de refugio. Barcos, piratas y españoles lo usaron para resguardarse durante las tormentas. Nos encontramos en Isla Pérez, una de las islas del Área Natural Protegida Arrecife Alacranes. Oceana nos ha invitado a monitorear la salud de este arrecife. A través de un censo de peces, extracción de adenia ambiental e imágenes digitales del fondo, podremos saber las necesidades, así como los beneficios de este arrecife. Queremos saber cómo se encuentra la salud arrecifal en este momento en el arrecife, teniendo en cuenta que en el Caribe hay una amenaza muy grande a las comunidades coralinas. Los corales son animales marinos que viven en colonias, se enferman, pues como todos los seres vivos, generalmente por un cambio en las condiciones ambientales que les causan estrés fisiológico. Una de las actividades humanas que está haciendo, provocando grandes cambios, los grandes impactos en los arrecifes coralinos son la liberación de gases de efecto invernadero, como la carbonización del planeta, y esto hace que los corales justamente estén más frágiles, débiles y pueden ser más propensos a enfermedades. También todos los nutrientes y contaminación que viene desde la tierra hacia el mar, eso también impacta y hace que haya más enfermedades, porque también trae patógenos esas descargas desde el continente. Si sumas que los corales están débiles y que puede haber una proliferación de microorganismos patógenos, pues se combina todo para hacer que los corales se enfermen. Pero estudiar los arrecifes es complicado, y visitar lugares tan alejados como arrecife alacranes requiere de una expedición, expertos y equipo. Las condiciones son difíciles y las respiraciones están contadas. Todo empieza en el barco, nos preparamos, vemos que tenemos todo el equipo, tanto de buceo como de monitoreo. Y lo primero que hacemos es, al entrar al agua hay como una boya que señala el sitio, y cerquita de la boya empieza uno de los transectos. Entonces, básicamente amarramos el transecto, una parte del transecto a algo que esté como sólido, y empiezo a dejar que corra el transecto, y mientras corre el transecto de 50 metros, yo estoy evaluando los peces en la columna del agua, y dos metros, su especie, la cantidad de individuos que veo, y también un estimado de su talla. Esos datos los tomamos en una hoja de datos submarina, y luego lo pasamos a la computadora, a un archivo Excel. Entonces, vamos poniendo especie, su talla, y la cantidad aproximada en base a la talla. Actualmente, nuevas técnicas han facilitado las cosas. Es posible tomar fotografías, y a través de ellas, llevar un área de arrecife al laboratorio, a través de imágenes. Nosotros con las fotografías, y con las cámaras que se toman, con las que se capturan fotografías en alta resolución, lo que generamos son modelos 3D, que nos permiten generar fotoproyecciones, nos permiten hacer zoom en ellas, y poder medir hasta unos cuantos milímetros de distancia, poder medir, y poder observar afectaciones o enfermedades. Entonces, esta información queda como un registro fotográfico a largo plazo, en el cual, en estos momentos, solo basta bajar en una hora de buceo, para tomar todas estas fotografías, y queda a posteridad. Se deja una marca para volver, año con año, a estos mismos sitios, y ver cómo estos han cambiado. Sabemos más del espacio que del océano, porque nuestro tiempo bajo el agua, y el espacio que se puede abarcar, son muy limitados. Nuevas técnicas nos permiten conocer, indirectamente, la vida que albergan estos tesoros submarinos. El proceso inicia con una toma de muestra en el mar. Entonces, lo que hacemos es, buceando con equipo escúa, tirarnos al agua a 15, 20, 30 metros, y llevamos unas botellas en donde abajo del agua las abrimos, y colectamos muestras, 4 litros de agua. La maravilla de este método es que no necesitas capturar a los animales ni a las plantas, sino simplemente muestreas el agua que está rodeando a estos animales. Pero sobre todo, esta técnica se basa en el principio, de que cualquier animal o cualquier individuo que esté en el agua, deja ADN, incluyéndonos nosotros. Y esas muestras las traemos aquí a la superficie del barco, y a partir de aquí las filtramos. Hacemos un sistema de filtración, en donde, a través de un papel muy fino, que son 0.4 micras, podemos recolectar como una coladera las moléculas de ADN que están presentes en esa muestra de agua. Sabemos que el ADN dura en el agua de mar un promedio de dos o tres días, lo cual puede ser bueno, porque aún estando nosotros aquí en esta zona, muestrando a 30 metros, podemos detectar especies sin tener que movernos demasiado, o especies de profundidad. La huella que detectas del ADN depende del movimiento del agua. En el laboratorio lo que hacemos es, este papelito que tienen las moléculas de ADN, lo metemos en un tubo con una serie de soluciones y enzimas para terminar de romper todas las células, liberar su contenido que está en el núcleo, que es lo que tiene el ADN, y después utilizamos algo que se parece a un anzuelo molecular, que tiene una especificidad muy alta para un gen que está conservado en todos los organismos vivos, por ejemplo. un gen que utilizan todos los organismos vivos para hacer proteínas y lo podemos amplificar millones de veces con una técnica de PCR. Ese fragmento lo mandamos a secuenciar. Una vez que tenemos la secuencia del organismo que obtuvimos del agua, hacemos algo que se parece mucho a una búsqueda de Google, insertas tu secuencia con A, T, C, G, G, etc. Lo pegas, le das buscar e igual que Google te da una serie de resultados. Esos resultados te van a dar un match de un porcentaje 100% de similitud, 99, 90, 80, y esa similitud te va a ayudar a hacer una identificación. Si no hay un match del 100%, por ejemplo, es de que tú sabes que tiene un 80% de similitud con una especie de langosta, pero sabes a qué grupo de especies en general pertenece, a qué familia taxonómica pertenece. Sabes que es un crustáceo que tiene 10 patas que vive pegado al fondo. Aunque no sabes cómo es, cómo se ve, cómo se llama, pero puedes identificarlo. Estas listas de especies nos van a permitir saber cuáles son las zonas más ricas que están presentes aquí, dónde hay más diversidad. Entonces la biodiversidad juega un papel muy importante en nuestras vidas, y aunque a veces no nos damos cuenta. Si nosotros en este planeta no tuviéramos la diversidad de plantas y animales que tenemos, este planeta no sería como está así, no tendría la cantidad de oxígeno, ni de agua limpia, ni de alimento, ni de servicios ambientales, ni la temperatura que tenemos aquí ahorita. Entonces necesitamos la biodiversidad para poder vivir en este planeta. Si no la tenemos, tenemos un problema serio. El tener un área protegida te permite proteger esa biodiversidad y proteger las especies que están adentro. Proteger lo que está adentro nos permite mantener un equilibrio afuera. Vemos a las áreas protegidas como santuarios aislados, y a veces se nos olvida que todo está conectado, tanto para bien como para mal. En Arrecife Alacranes, tan alejados de la civilización, podríamos pensar que los problemas no llegan hasta acá. Pero vemos la huella que hemos dejado. En sus lejanas islas, encontramos residuos de todo el mundo. Y se han llenado de sargazo. Como el canto de sirena, los pescadores son atraídos a estos lugares donde abundan los peces. Solo en México, cuatro de cada diez especies pesqueras están sobreexplotadas, en deterioro o al borde del colapso. Aunque Arrecife Alacranes cuenta con permiso de pesca tradicional en ciertas áreas, observamos pesca en zonas prohibidas y la pesca con arpón mediante buceo, la cual es una práctica ilegal. Si bien el arponeo está prohibido, hay una especie que sí es posible cazar de esta manera. No nos dejemos engañar por su majestuosidad. El pez león es una especie invasora en el Golfo de México. Es capaz de expandir su estómago y comer hasta 21 peces en 30 minutos. Y tiene una predilección por las larvas. Por su voracidad implacable, la ausencia de depredadores naturales y sus espinas venenosas se incentiva a su cacería. Pero el resto de las especies son parte de un fino equilibrio. Depredadores y presas tienen un papel fundamental. Una de las especies clave en estos ecosistemas es el pez loro. Constantemente limpia y se alimenta de las algas que crecen sobre el coral, ayudando a que el coral siga creciendo. La existencia misma de la recife se debe a una especie clave. Los corales. A primera vista, muchos parecen rocas coloridas. Otros, plantas. Estas formas solo son el esqueleto de carbonato de calcio de unos pequeños animalitos. Los pólipos. Si te parecen medusas al revés, es porque son parientes de ellas. Estos animales se alimentan de detritos, pero lo que alcanzan a tomar con sus tentáculos ni siquiera es suficiente para mantener su existencia. Han sobrevivido solo gracias a las zoosantelas, unos organismos fotosintéticos que viven dentro de sus tejidos. La zoosantela alimenta al pólipo con azúcares que obtiene gracias a la luz del sol y el pólipo. Además de protección, le devuelve sus residuos en forma de compuestos nitrogenados necesarios para el crecimiento de las zoosantelas. Esta estrecha relación es lo que les ha permitido vivir por millones de años. Hasta ahora. Las altas temperaturas estresan al coral y éste expulsa a su zoosantela. Y en las últimas tres décadas también se ha visto un aumento en las enfermedades microbianas y virales de las zoosantelas. Con la pérdida de las zoosantelas se pierde el color y la supervivencia. Y el coral muere de hambre. Por cada sitio clave protegido como Arrecife Alacranes hay dos sitios igual de importantes que no lo están. Aún más lejos de la costa y a 93 kilómetros de Arrecife Alacranes está Bajos del Norte. Un arrecife que no se encuentra protegido y que también es un área de desove y de gran diversidad. Aquí a través de la extracción del ADN del agua se obtuvo un listado de más de 2.000 especies pero solo se identificaron tres cuartas partes de los organismos. 25% del ADN no se sabe de qué organismo se trata. Quizá sean especies nuevas de Plankton invertebrados o peces que podrían tener una importancia médica para la cura de enfermedades. Con tanta riqueza podemos pensar que es un arrecife saludable pero hay un alto índice de enfermedad y mortalidad en los corales algo que se observó de manera alarmante solo en el transcurso de dos años. Aún así las áreas protegidas no son ecosistemas aislados. Tanto arrecife alacranes como bajos del norte y cualquier ecosistema vital se enfrenta a las amenazas actuales. Pero también gracias a ello recibimos sus beneficios. Actualmente se trabaja en proteger por lo menos una tercera parte de los océanos. Estas áreas de conservación deben ser lugares clave e interconectados que permitan el flujo de vida y nutrientes como lo son arrecife alacranes y bajos del norte. Conservar lugares estratégicos como los arrecifes permite que estos actúen como lugares de reproducción y que haya un derrame de peces hacia el resto del océano. Arrecifes saludables podrían proveer el sustento alimentario de mil millones de personas algo necesario si se considera que las necesidades alimentarias aumentarán en un 70% para el 2050. Ampliar y proteger estas áreas nos asegura océanos saludables, alimento suficiente y trabajo para los pescadores. Nuestro propio futuro está en nuestras manos porque el futuro de los océanos está en nuestras manos. Si queremos continuar como especie tenemos que seguir protegiendo lugares clave que nos ayuden a mantener el equilibrio que necesitamos. Perder nuestros arrecifes no solo es perder coral, es perder toda la vida que habita o se alimenta de ellos incluidos nosotros. Pero hay un rayo de esperanza. El océano es resiliente. Con un poco de protección las poblaciones de peces y corales se recuperan. Aún quedan lugares donde podemos ver una segunda oportunidad como arrecife alacranes. Un área natural protegida tiene que ser algo más que un polígono dibujado en un mapa. Podemos hablar de ampliar el área y crecerla cuantas hectáreas queramos pero si esto no va acompañado de una política real por parte del gobierno que permita la protección in situ de las especies que aquí viven entonces en realidad solo tenemos áreas naturales protegidas de papel. Para que un área natural protegida funcione tiene que tener gobernanza tienen que tener los recursos adecuados tienen que tener la participación de las personas y todos los entes involucrados. Entonces esto no se trata solo de tener alacranes como estado más grande se trata de cómo lo conservamos mejor y para eso el trabajo tiene que ser conjunto entre sociedad entre comunidades quienes se benefician de estos lugares pero también entre la autoridad aquellos que en realidad tienen que poner las reglas. Estuvimos aquí durante seis días y vimos al menos cuatro embarcaciones tres de ellas pescando en áreas núcleo un lugar donde no se puede pescar en teoría es una zona restrictiva al aprovechamiento que está destinado a la conservación entonces ahí es donde nosotros creemos que hay mucho por mejorar y eso sea un parque grande o sea un parque pequeño es una tarea pendiente no solo de esta sino de muchas áreas naturales protegidas en México. A menudo nos preguntamos cómo ayudar cómo lograr más cómo siendo una sola persona puedo contribuir a grandes cambios conoce la naturaleza que te rodea sé un consumidor responsable y recuerda que no estás solo trabaja con tu comunidad y asociaciones para que tu pequeño movimiento se convierta en una ola tu lucha importa porque lo bueno y lo malo también vuelven a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!